bienvenidos amigos de argentinos nueva semana de argentinos play labrino bella mi nombre aquí en el youtube oficial del club a foto oficial recuerden suscribirse al canal y qué decir no el bicho terminó su participación en la copa de la liga tomó un punto importante porque salió de colista de zona no no terminó en la última posición fue para arsenal nomás este privilegio y el bicho que ha quedado justamente no expectante con respecto a lo que es ingreso a copa 20-24 con muchas chances de jugar la sudamericana del año próximo le vamos a contar igualmente qué tiene que pasar a lo largo de ese programa para que el bicho vuelva a estar en américa digamos en en el continente participando de una nueva copa sudamericana le doy la bienvenida al señor javier remis ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Gabriel nos gusta saludarte a vos a la gente de argentinos y si terminamos la participación luego de 52 partidos argentinos finaliza su actuación en este 20-23 pero sigue viendo fútbol ¿Por qué? Porque depende de lo que pase en la copa de la liga en los play-offs de definición para ingresar o no a copa sudamericana le vamos a estar explicando a la gente después de analizar el empate con barracas central en cancha huracán el pasado martes ¿Qué tiene que pasar para que argentinos juegue la próxima copa sudamericana? Bueno metámonos de lleno en las imágenes del partido cuando vemos obviamente la salida de los jugadores un partido que fue chato digamos no no hubo grandes ni producciones futbolísticas por el lado de los argentinos ni mucho menos de barracas central que también buscaba no quedar último recordemos que empataron los dos con 14 unidades en lo que es esta copa de la liga que barracas no jugaba absolutamente por nada hasta que también estaba saludo del descenso hacía rato y si vemos el primer tiempo es un poco repartido pero poco y nada para cada uno de ellos. El primer gol y la primera situación que realmente trajo un riesgo importante vamos allá de una que estuvo en el primer tiempo va a ser la que vamos a ver en ratito el gol de Ábalos gol importante para convertirse en junto con Eduardo Balín Bennett en el máximo goleador extranjero con la camiseta de dicho ¿No Javi? Correcto máximo goleador extranjero de la historia con 47 goles para Gabriel Ábalos igualó la marca que tenía Eduardo Balín Bennett que lo había logrado en el año 2000 así que después de 22 años otro extranjero llega a 47 unidades veremos y bueno Gabriel Ábalos continúa en argentinos obviamente tiene la chance de superarlo y seguir generando éxitos aparte es uno de los jugadores que en más torneos diferentes ha marcado marcó en todos los torneos que estuvo desde 2020 cuando llegó argentinos. Exacto exacto así que mire mire usted que dato y recordemos que por más que vamos a entrar en una zona compleja ¿No? Con el tema del mercado de pases en principio ahora los tiene contrato hasta diciembre 2024 y con principio porque pudo el argentino este si usted lo conoce muy bien puede pasar siempre de todo pero quien le dice algún golcito más nos deja disfrutar para sacar alguna ventaja al hondureño que tantas alegrías le ha dado allá a la gente de licho por finales de la ECA del 90. Luego bueno un penal que fuimos en contra donde salió lejos y mal la encirota creo que bueno el segundo semestre los archeros no han estado no han tenido grandes producciones sobre todo varias que terminó en vez de ya si quiera poner al banco para que Iván Tapia en su despedida básicamente porque se despide Barraka Central uno de los máximos ídolos modernos de la institución marque el gol en este caso y ya luego alguna que otra argentina tuvo aproximaciones pero no pudo ser en este caso para doblegar el marcador un empate que terminaba siendo cómodo medio para todos no porque Barraka salía de último argentinos también y argentinos quedaba o queda mejor dicho en este caso expectante para un para el último de los cupos de la copa sudamericana 20-24 dejame decirte que en el equipo rival jugó como titular Franco Nicolás Tolosa lo recordarán en tantos argentinos play hablábamos de la reserva bueno que tuvo su año en Barracas terminó como titular no este partido sino varios pero eso hace dos semanas marcó su primer gol en primera división hablemos de de la copa que creo que es lo que hoy le interesa más que nada a la gente no perdón antes de eso argentinos sé que los datos no son tan lindos pero no le vamos a esquivar a la realidad termina con una racha de nueve sin ganar en el torneo bien acumulando en este caso cuatro empates y cinco derrotas la última de las victorias por parte del bicho fue por la quinta fecha contra talleres de Córdoba el mejor de los partidos del ciclo de el 21 de septiembre de este año ahora si hablemos de la curiosidad con ese con ese triunfo había quedado puntero solo en su zona y en zona de libertadores después bueno lamentablemente no logró mantenerse no pudo encontrar la vuelta y bueno finalmente terminamos en una posición expectante para entrar en copa sudamericana y no se pudo es algo que le pasa le pasa a muchos equipos que tienen mucho desgaste desde los físicos de los partidos y que juegan doble o triple competencia esto es lo que le ha pasado a Argentina este año no bueno miremos a boca miremos estudiantes que va a jugar copa argentina la final miremos a defensa y justicia que va a jugar copa argentina la final muchos equipos que estuvieron pugnando por ingresar a a cualquiera de las competencias internacionales o incluso peleados del final en competencias locales terminaron en los últimos puestos en la copa de la liga exacto mientras que uno metes la placa y además podemos hablar por ejemplo talleres que parecía que tenía una diferencia abismal que detrás de river es el mejor clasificado quedó dos puntos arriba de central en la anual o sea parecía una locura a pensar a principio de este semestre entonces que el tallere ya está y yo creo que si jugábamos tres cuatro fechas más los talleres también donde quedaba digo este muchos nos hemos le ha costado llegar a fin de año debido al trajín de partidos propios que se ha dado durante el año tal cual bueno vamos a ver esta imagen que obviamente agradecemos a la gente de la página web promiedos que es la que quizá con imágenes y con colores explica mucho mejor el cuadro de situación usted puede ver la tabla anual desde el 1 al 12 o sea desde river a argentinos y va a ver a river con un verde de distinto color porque ya ganó la liga en 2023 y va a ver a talleres a central y a san lorenzo con un verde de otro de otra tonalidad que son los otros tres clasificados para la copa libertadores faltan dos clasificados uno lo ve de amarillo es estudiantes o defensa y justicia y van a pasar a ser verdes cuando uno de los dos gane la copa argentina que a priori se jugaría el miércoles 13 de diciembre la final si ahí tiene el equipo 5 espere aclare una cosa muy importante ese cupo que se va a liberar para sudamericana en esta tabla de premios ya lo ve que es el 11 correcto si usted cuenta los amarillos hay siete y van a quedar seis si hubiera estado bueno que hagan un amarillo de tonalidad diferente pero bueno no importa no es cuestión de 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 quejarse al contrario sirve mucho lo que hace la gente de promiedos no no ya está liberado el cupo ese claramente entonces o el siete estudiantes o el nueve defensa y justicia van a ser verdes por lo cual va a quedar un solo lugar para copa libertadores que lo va a brindar el campeón de la copa de la liga si el campeón de la copa de la liga es uno de los cinco que le voy a nombrar y voy a dejarlo para el final real a cuatro que le voy a nombrar godoy cruz rosalos central que ya está mejor dicho vamos a decir godoy cruz racing club o belgrano de córdoba que están en amarillo pasan a ser verdes y qué pasa con el cupo se corre un lugar entre argentinos y si es river o es central que los dos ya están en zona verde porque están clasificados ya la copa libertadores también se corre todo un lugar y argentinos entra en el lugar 12 quedó claro entonces no es muy complejo de estos cinco equipos river central godoy cruz racing belgrano de córdoba si alguno de estos cinco ganan la copa de la liga argentinos entra a la copa sudamericana si le ganan huracán banfield o platense argentinos se queda afuera bueno además hay una buena y una mala con todo esto uno de los finalistas de la copa de la liga si la gana va a liberar que en el lado de rastling y river rastling central river y belgrano están bajo la misma llave se van a eliminar a eso vamos a ir en la segunda plaga que les vamos a mostrar que va a aparecer ahora ahí usted puede ver las llaves de cuartos de final el día sábado van a jugar o sea mañana huracán platense y godoy cruz banfield si tres de esos cuatro equipos no le favorecen argentinos si huracán o platense o banfield ganan la copa de la liga argentinos se queda afuera huracán y platense se eliminan entre sí es el primer partido que se va a jugar y uno de estos dos equipos va a ser semifinalista si godoy cruz elimina a banfield ya la chance de que argentinos pueda clasificar se pasa a semifinales no pasa si godoy cruz pierde el partido las chances pasan a ser automáticamente del 50% correcto en este momento son del 62.5% si en este momento es así y en semifinales si gana godoy cruz es el 75% si godoy cruz pierde quedan el 50% y si el finalista es o banfield o platense o huracán es el 50% del otro lado como puede ver en la llave son de día domingo central va a jugar con racing y rival con belgrano si godoy cruz llega a la final ya no importa quién es el campeón no nos importa en absoluto ya estamos clasificados o sea si usted dice cualquier tengo que hinchar argentinos play tiene que hinchar por godoy cruz por lo menos para que llegue a la final y ahí ya está después que la gane el que quiera pero que llegue godoy cruz a la final claro como para asegurarnos y después bueno disfrutamos en la final sin como hinchas de fútbol sin tanto dolor de cabeza y si no se lo tenemos a hacer el segundo equipo necesitamos para que lo cruz llegue a la final esto nos va a liberar un cupo y luego bueno que gane el mejor no en este caso correcto lo último que le voy a decir de lo estadístico después usted va a la información que nos queda para el final es no hay todavía fechas para ningún tipo de sorteo de los campeonatos del 2024 la copa sudamericana se va a sortear en diciembre pero para las fases previas lo mismo que las libertadores por lo cual esto no incumbe argentinos argentinos si tiene la fortuna de ingresar en marzo sabrá quiénes son sus otros tres rivales en la fase de grupos con respecto a la liga local a la copa de la liga y a la copa argentina si es como el año pasado o como este año en diciembre 2022 se sortió la de 2023 por lo cual a fines de año podemos llegar a tener ya el croquis o el cronograma del fixture de lo que se viene en 2024 el sortido de la primera llave de copa argentina lo que se jugaría primero que a priori sería la copa de la liga en el que se jugaría primero luego se cortaría por copa américa de selecciones y luego sí en la segunda mitad del año toda la copa la liga profesional de fútbol o sea el torneo de liga común de 27 fechas la cantidad de equipos va a ser el mismo este fin de semana o sea mañana vamos a también tener el segundo ascenso entre tristán suárez y deportivo maipú sabremos quién es el otro equipo no para debutar riestra riestra quien va a debutar en la máxima categoría no va a jugar ninguno de los dos en su cancha se asciende en la primera división maipú tiene un poquito más de chance porque está más en condiciones la cancha riestra obviamente que no seguramente va a tener que buscar otro lugar para jugar local si llega a primera división ya tenemos independiente rivalidad de mendoza así que que tampoco juego nunca los torneos de afa desde 1986 cuando se juegan los torneos de primera más nacional b bueno independiente rivalidad nunca los había jugado solamente los nacionales donde tiene historia con argentinos no así los otros dos equipos ni riestra ni deportivo maipú bueno riestra que recordemos que la cancha de riestra está entre la cancha de argentinos y de lorenzo más artística de la de lorenzo y bueno entre el icefa o el predio del medio en el medio casualmente y no olvidemos otro dato hoy a la tarde se define el segundo descenso entre el colonia y gimnasia de grima la plata mire usted no vamos ya podemos hablar distendido en la era moderna digo no en la era moderna si quiere el 86 para acá ya fue solo dos desempates para ver quién se iba al descenso recordar a usted uno lo jugó huracán y gimnasia en cancha de boca en el año 2011 en este siglo sí correcto y el otro lo jugó en el 2014 colón y rafuela uno de cada uno de cada de cada cruce bueno se juntaron para jugar este colón y gimnasia bueno con varios adicentes no madelón identificado con unión dirige gimnasia la monte que identificó con gente dirige a colón así que bueno hoy veremos el segundo de los descensos este por tabla anual bueno demos vuelta a la hoja y igual nos metemos de aquí al final con tres informaciones rapiditas y algunas buenas y otras no tanto empezamos por partes médicos bueno tenemos dos uno es le kevin coronel que se tiene una fractura en el quinto metatraciano del pie derecho esto bueno producto de un pisotón en el partido con barracas será intervenido quirúrgicamente en los próximos días por lo cual esperamos que salga todo más que bien es algo de baja complejidad y que lo tengamos ya a punto para la pretemporada que dicho sea de pasos comienza el 26 de diciembre en el Sergio Daniel Batista en el centro de fútbol profesional la segunda el segundo de los partes médicos es el de Luciano César Sánchez y que el último sábado hace prácticamente una semana se realizó con éxito el segundo tiempo quirúrgico en la rodilla izquierda de obviamente público conocimiento en dicha cirugía se le efectuó plástica de ligamento cruzado anterior y posterior y al día de la fecha bueno claramente continúa con lo que es su rehabilitación está evolucionando más que favorablemente de hecho asistió el último partido con el local entre otros se lo vio en la platea media este esto obviamente lo firma el departamento médico del fútbol profesional de argentinos Gerardo Godoy y Bruno Marilucci y la última de las noticias que tenemos es una muy buena noticia que es la compra de del pupa heredia que finalmente ya es propiedad de argentinos el dicho hizo opción de la de la opción de uso de la opción de compra mejor dicho a Atlético Tucumán y seleccionó el contrato bajo las reglas de productividad que estamos acostumbrados hasta el 31 de diciembre de 2028 es el jugador con un contrato más prolongado actualmente en el plantel actual de argentinos eh creo que no hay nadie hasta el 2028 no sé si hay algún chico que me está escapando pero y rápido hasta el 27 hay un montón pero hasta el 28 si mal no recuerdo es el primero que que tiene esta esta atención creo que quedamos completos no sé si usted le quedó algo más ahí en el tintero me parece que estamos completos tiene para ver mucho fútbol eh desde hoy mismo a la tarde fin de semana y la semana próxima ya con los resultados puestos y sabiendo cómo son las semifinales nos vamos a encontrar en un brevísimo eh programa de la semana de argentinos para contarle cómo son las chances que quedan para saber ser argentinos el otro fin de semana se clasifica a la sudamericana o va a tener que esperar hasta la final de la copa de la liga bueno ojalá que sea lo más pronto posible queremos al dicho en copas internacionales en el 2024 gracias por estar suscribanse al canal y nos vemos pronto chao y